Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y otro problema en Guanajuato es la venta ilegal de combustible sobre la carretera Celaya-Querétaro. Es un verdadero peligro para quienes circulan por ahí y para los mismos huichacholeros, como se les dice, que se dedican a este negocio sucio. A plena luz del día y a la vista de todos operan los llamados huachicoleros, personas que se dedican a la extracción y comercialización de combustible de manera ilegal. Los llamados huachicoleros son jóvenes de entre 17 y 25 años de edad que compran el arroja en manos y se dedican a hacer señas a los operadores de carga, a quienes les ofrecen garrafas y hasta tambos de combustible por menos de 300 pesos. Esta actividad se realiza de manera cotidiana en la carretera 45 Celaya-Querétaro, en donde se puede observar pequeñas cabañas de madera disfrazadas de autolavados improvisados. Tienen el diésel muy barato, pero con el tiempo la máquina se va descomponiendo. Pues con el tiempo las consecuencias del motor, inyectores, bomba de inyección, se sale peor. Durante el 2012 el robo incrementó y se abrió a mujeres y niños quienes también participan en la ordeña. A lo largo de 16 kilómetros de carretera, que divide a Paseo Grande y a Paseo El Alto, se tienen detectadas más de 30 huachicoleras. A pesar de estar a la vista de todos, son pocas las personas capturadas por el delito. El 24 de agosto del 2012, la Procuraduría General de la República realizó un operativo en la carretera federal. Durante el mismo, más de 30 huachicoleros fueron detenidos y miles de litros de hidrocarburo fueron asegurados. Salamanca, Paseo Grande, Paseo El Alto, es donde se da la proliferación de los huachicoleros, poniendo en riesgo a la población. En Guanajuato, los casos de tomas clandestinas se incrementaron de manera alarmante en el 2012, detectándose más de 80 tomas clandestinas en construcciones abandonadas cercanas a la población y en algunas ocasiones con derrame del hidrocarburo al salirse de control a ordeña. Para Grupo Imagen Multimedia, Carla Méndez.